Leganés-Celta de Vigo, resultado, resumen y goles del partido de Leganés-Celta de Vigo, resultado y resumen. Leganés-Celta de Vigo, resultado y resumen. En un emocionante duelo de la Liga Española, Leganés y Celta de Vigo se enfrentaron. El partido, que tuvo lugar el pasado domingo, estuvo marcado por un alto ritmo y muchos momentos intensos. Ambos equipos tenían objetivos claros. Leganés quería consolidarse en la lucha por evitar el descenso, mientras que Celta de Vigo aspiraba a un lugar en la parte alta de la tabla. El árbitro dio el silbato inicial y ya en los primeros minutos, Leganés mostró que quería jugar con confianza en casa. Aquí está el texto traducido al Español España. Una prometedora oportunidad se presentó para los anfitriones cuando un rápido contraataque en el minuto 15 fue culminado por un disparo bien colocado de uno de sus delanteros. Sin embargo, faltó la precisión necesaria y el balón terminó en el poste. El Celta de Vigo reaccionó de inmediato y también generó ocasiones en el ataque. Aquí está el texto traducido al Español de España. Tras una combinación inteligente, lograron marcar el primer gol en el minuto 28. Un pase preciso a través del mediocampo encontró a uno de sus delanteros, quien mandó el balón imparable a la red. La alegría por el gol era palpable y los jugadores celebraron efusivamente. Sin embargo, Leganés no se dejó desanimar. En la segunda mitad, presionaron para igualar y tuvieron varias aproximaciones peligrosas a la puerta del Celta. Especialmente notable fue un disparo desde lejos que pasó muy cerca del arco. Su esfuerzo fue finalmente recompensado en el minuto 68, cuando tras un corner, enviaron el balón al fondo de la red. El empate generó alivio y nuevo impulso en el juego. Celta de Vigo mostró nerviosismo tras el empate, pero se estabilizó rápidamente. Volvieron a tomar la delantera en el minuto 75, cuando un rápido contraataque superó la defensa de Leganés. Fue un impresionante remate que hizo estallar de júbilo a los aficionados. En los últimos minutos del partido, Leganés intentó desesperadamente cambiar el rumbo del encuentro. A pesar de sus esfuerzos y una última oportunidad prometedora, el marcador se mantuvo en 2-1 a favor del Celta de Vigo. Este resultado tiene consecuencias significativas para ambos equipos en su respectiva situación en la tabla. En resumen, fue un emocionante partido que reflejó la intensidad y el espíritu de lucha de ambos equipos. Leganés ha demostrado que, a pesar de la derrota, es un oponente a tener en cuenta, mientras que el Celta de Vigo pudo acumular puntos importantes en la lucha por los puestos altos de la tabla. Este fue el análisis del encuentro entre Leganés y Celta de Vigo, que deja muchas lecciones tanto para los jugadores como para los entrenadores. Autor Anita Faake, domingo, 27 de octubre de 24.